Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más Oh, 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 oh Hermanos y amados, hermanos La predica de hoy se llama Mi adversidad, mi oportunidad Y desde el lunes estoy con esto en mi mente De que, de la vida de José José es un personaje que está en el En el Antiguo Testamento Ahí en el libro de Génesis aparece su vida Y el libro de Génesis Tiene 50 capítulos De los cuales 2 está invertido El capítulo 1 y 2 En lo que Dios hizo Los animales, las plantas, la creación La luna, las estrellas, las cosas que vemos Pero luego dedica 48 capítulos A relatar la historia De hombres y mujeres Cientos de hombres y mujeres En algunos más destacados que otros, los patearcas, etc. Donde Dios interviene a favor de ellos Entonces si vemos Esos 48 capítulos Desde el capítulo 3 Adán y Eva Hasta el capítulo 50 Si o si Cualquier hombre, mujer De raza, nación, cultura Del mundo Va a encontrar alguna historia Con la cual se pueda identificar Una historia de luchas De dificultades Pero de providencia E intervención divina En todo momento Entonces eso nos muestra En el libro de Génesis Que es el principio Como Dios está mucho más interesado En nosotros Que en las cosas O que en cualquier otra cosa creada Nosotros somos El principal motivo Por el cual Dios está interviniendo El mundo Y siempre está Aunque a veces Aparezca ausente Según nuestros sentidos O nuestros sentimientos Dios está con nosotros La Biblia Está llena de estas historias Especialmente el libro De Génesis El trato de Dios Con la humanidad El trato de Dios Con el ser humano El trato de Dios Con las personas El trato de Dios Contigo De personas Que pasaron aflicciones Y ver su propósito cumplido Si vos miras Estos 48 capítulos Del Génesis Te vas a dar cuenta Que Dios quería cumplir En ello Un propósito Y si o si Antes de cumplir Ese propósito Dios permitió Aflicciones En su vida Pero el final De la historia Es de victoria Dios dice Que la obra Que empezó En nosotros La va a terminar Dios dice A través de su profeta Que cuando las circunstancias Entren difíciles Tomemos una decisión Y dice Diga al débil Fuerte soy Diga al débil Fuerte soy Yo digo Hoy soy fuerte Aunque me sienta débil Y también Nos dice El apóstol Pablo Que Dios No nos dio Espíritu De cobardía Sino de poder Amor Y dominio propio Y En Hechos 20 24 Y en 2 Timoteo 4 7 Dice el apóstol Pablo Pidiendo a Dios Y testificando De su vida Que él estaba Terminando Su carrera Con gozo La vida va pasando Van pasando Los mejores momentos Físicamente hablando Donde el cuerpo Está fuerte Y físico Todo bien Todo la vida Está por delante Pero luego Nos casamos Tenemos nuestros hijos Nuestras profesiones Nuestros estudios Vamos creciendo Un poquito más Llegamos a una mediana edad 40, 50 años Donde ya vamos madurando Y ahí nomás La vuelta Ya viene la tercera edad Y los años Han pasado Y muchas veces Nos sentimos frustrados Hemos pasado Situaciones difíciles Y nos damos cuenta Que el mundo No va a cambiar Por nosotros Ni tampoco nosotros Vamos a hacer falta Al mundo Nada de que nos vayamos Entonces Quiere venir Tiempo de frustración De desánimo Muchas veces Ya el cuerpo No está en su plenitud Hay decepciones Uno tuvo tanta ilusión Por su pequeño hijo Y creció Y no es lo que Él hubiera querido O se casa Con todo entusiasmo Y con los años Se da cuenta Que la cosa No era tan romántica Como pensábamos Entonces A medida que vayamos avanzando El desafío que tenemos Y esto me va a entender Muy bien La gente ya de mediana edad Para arriba Es terminar nuestra carrera Con gozo Ahora Dios insiste La obra que empecé La terminaré Terminen con gozo Diga al débil Fuerte soy No te dio espíritu De cobardía De poder Y así la Biblia Está lleno No temáis 365 veces En toda la Biblia Entre el Antiguo Testamento Que simbólico Que es como Uno para cada día Del año No temas No temas No temas No temas No temas No temas ¿Por qué? ¿Por qué Dios Quiere que perseveremos Y terminemos? Porque cualquiera Puede empezar algo El tema es Quien termina Cualquiera puede empezar Una dieta Una carrera Un matrimonio Cualquiera puede empezar Una empresa Un ministerio Cualquiera Es más Todos tenemos La capacidad De empezar algo El tema es Terminamos Todos nos queremos Casar Gloria a Dios Por ello Lo hacemos Pero ¿Qué pasa Con el tiempo? Todos queremos empezar Una carrera A veces no la terminamos A veces empezamos Una empresa Fracasa Pero nuestra historia También está llena De altibajos ¿Verdad? Ahora ¿Por qué Dios Quiere que terminemos También por un factor Psicológico muy importante? Nada Roba tanto Nuestra paz Como un trabajo No terminado De esa pequeña Dietita que tenemos Que arrancar Y nos tortura Que nunca hacemos Hasta ese matrimonio Que fracasó Y nos ponemos mal Porque todo acabó Todo eso va acumulando En nuestro corazón Como pequeñas piedrecitas O en el zapato Que termina después Impidiendo que sigamos avanzando Entonces Dios Como ve nuestra habilidad Según la comodición bíblica Nos dice Yo me encargo De que termines Tu historia Y con gozo Ese es el desafío Que tenemos Ese es el desafío Que todos tenemos Terminar nuestra historia Con gozo Porque nuestra historia No termina acá Para la comodición bíblica Nosotros vamos A la presencia de Dios Tal vez para una comodición Atea o sin Dios Está una vida dura Difícil Sin propósito Sin sentido Con mucho dolor Con mucho dolor Y al morir A la nada eterna Pero la comodición bíblica Es que a pesar De las circunstancias Y el dolor Dios está con nosotros Cumple una obra Todo ayuda bien Para los que le aman Al morir Iremos a la presencia De Dios A gozarnos eternamente Esa es la comodición Cristiana Tenemos un propósito Tenemos un motivo Somos amados Estamos cuidados Dios está con nosotros Está llena De promesas De esperanza Ahora Una de las historias Más largas Y completas Y detalladas De la Biblia Es la historia De José Lo voy a tener Que nombrar A grandes rasgos Algunos a detalle De su vida Por si alguien Lo conozca Pero puede tomar En esta semana De ayuno Como un ejercicio Espiritual De leer Capítulo 37 Al 50 Trece versículos De Génesis Capítulo de Génesis Apasionante Donde podemos ver Su historia José Es en la Biblia Uno de los tipos O figuras De Cristo O símbolos Más claros De Cristo ¿Por qué? Porque su vida Tiene un paralelismo Muy llamativo Con la de Cristo Los teólogos Han encontrado Entre 101 Y 121 Parentescos Paralelismos Entre la vida De este personaje Y la vida De Cristo Por ejemplo Su padre Dice que amaba José De manera especial Porque era el hijo Del pacto Así también Dios ama A Cristo De manera especial Por ser el hijo Del pacto También Dice que José Reprendió A sus hermanos Por sus pecados Jesús reprendió Al pueblo Israel Su pecado De incredulidad Sus hermanos Lo vendieron Por envidia El pueblo Israel El pueblo Israel Vendió a los romanos A los egipcios Reprendió a los romanos Pero a los egipcios Los gentiles Por envidia Porque le vendieron Como esclavo José cuestionó Las injusticias Jesús cuestionó Las injusticias José fue a la vez Víctima De injusticia Y nunca se quejó Y Jesús Tampoco Nunca se quejó También La Biblia dice Que José Lo levantó Como vamos a ver Hoy Hasta ser Literalmente Salvador del mundo Jesús también El salvador del mundo Él terminó Casándose Con una Mujer egipcia Pagana Y gentil En la iglesia En la Biblia La iglesia Que es gentil No judía Es la esposa De Cristo Y así podemos ver Hasta 121 Paralelismo De la apasionante Historia de José Ahora Vamos a mirar A grandes rasgos Algunas cosas De su vida Él nace En una familia En el desierto Te estoy ya Contextualizando Para que vos te ubiques En el punto central Es el menor De 10 hermanos Es el preferido Del padre Porque era el hijo De su vejez Del pacto Y también ¿Sabes por qué? Porque era un hijo Íntegro Y capaz Sus hermanos Hermanos mayores Le envidiaban Dicen que Por preferencia Del padre Pero el problema No está en la preferencia Del padre El problema Está en nuestro corazón Cuando nosotros Tenemos envidia a alguien No es la prosperidad Ni la injusticia De nuestro corazón Nosotros vamos a tomar La decisión De no envidiar a nadie Y de amar Y valorar A lo demás Eso ocurre siempre Le ocurrió a los hermanos De José Y ocurre lo mismo Alguien prospera Y gratuitamente Le difamamos ¿Verdad? Quien sabe que golpe hizo No, que golpea Que esto, que aquello En vez de estar contentos Con la bendición Del hermano Estamos tristes No desanima Bueno Así es el problema Del corazón del hombre Entonces Por envidia Planean matarlo Pero terminan Vendiéndolo Como esclavo A unos comerciantes Que a la vez Le vendieron Como esclavo En Egipto A un militar egipcio Jefe de la guardia Del faraón Llamado Potifar Todo esto Podemos encontrar En el capítulo 37 de Génesis Que es Digamos La plataforma Sobre el cual Se edifica Su vida Luego En el capítulo 39 Voy a centrarme Un poco Parte de mi mensaje Donde vamos A quitar un montón De principios En una historia Muy conocida Tan conocida Que hasta Disney Que es un enemigo De la fe cristiana Ha tomado su historia Para llevarnos A las pantallas Y me parece Que una de las cosas Muy buenas Que ha hecho Fue eso ¿Verdad? La vida de José Que más que menos Un año se recordará Fue llevado En dibujo animado Por Disney Una superproducción Muy interesante Estuve viendo ahora Y me pareció Demasiado interesante Vamos a leer 20 versículos Y vamos a centrarnos No todo Pero en parte En este acontecimiento Que ocurrió En la vida De este hombre Íntegro En la casa De su amo Potifar Capítulo 39 Del libro de Génesis Sé que Dios Te va a hablar Dice Llevado pues José a Egipto Por los ismalitas Potifar Oficial del faraón Capitán de la guardia Varón egipcio Lo compró De los ismalitas Que lo habían llevado Allá Más Jehová Estaba con José Escuchen este dato Dios estaba Escuchen Les traicionaron Su hermano Le vendieron Como esclavo Caminó por el desierto Esante una situación Deplorable Le dieron por muerto No tenía la más mínima Posibilidad De salir adelante Lejos su familia Lejos su cultura Lejos su idioma Lejos su nación Esclavo No empleado Esclavo Estaba ahí Y dice la Biblia Dios estaba con él Vamos a ponerlo En la posición de él Si él podía haber tenido La misma perspectiva Ante esa circunstancia Que vivía Así también hoy Muchos dirán Por mucho menos Dios me habrá abandonado ya Por mucho menos Pero la Biblia dice Dios estaba con José Y así como estaba con José Está con nosotros Escuchen Dice Más Jehová estaba con José Y fue varón próspero Y estaba en la casa De su amo El egipcio Y vio su amo Que Jehová estaba con él Que es notorio La gente también se da cuenta Cuando Dios está con alguien ¿Verdad? Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía Prosperar en su mano Así halló José Gracia En los ojos En sus ojos Y le servía Y él le hizo mayordomo En su casa Y entregó En su poder Todo lo que tenía Y aconteció Que desde cuando Le dio El encargado De su casa Y de todo lo que tenía Jehová bendijo La casa del egipcio A causa de José Y la bendición De Jehová Estaba sobre todo Lo que él tenía Así en casa Como en el campo Y dejó Todo lo que tenía En mano de José Y con él No se preocupaba De alguna cosa Sino del pan Que comía Y era José De hermoso semblante Y bella presencia Aconteció Después de esto Que la mujer De su amo Puso sus ojos En José Y dijo Duerme conmigo Y él no quiso Y dijo A la mujer De su amo He aquí Que mi señor No se preocupa Conmigo De lo que hay En casa Y ha puesto En mi mano Todo lo que tiene No hay otro mayor Que yo en esta casa Y ninguna cosa Me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú Eres su mujer ¿Cómo pues haría yo Este grande mal Y pecaría contra Dios? Hablando ella A José Cada día Y no escuchándola Él Para acercarse Acostarse Al lado de ella Para estar con ella Aconteció Que entró Él un día En la casa Para hacer su oficio Y no había nadie De los que En la casa De la casa allí Y ella Le hació Le agarró De su ropa Diciendo Duerme conmigo Entonces Él Dejó su ropa En las manos De ella Y huyó Y salió Cuando vio Ella Que le había Dejado Su ropa En sus manos Y había huido Fuera Llamó A los De la casa Y le habló Diciendo Mirad Nos ha traído Un hebreo Para que hiciese Burla de nosotros Vino a él A mí Para dormir Conmigo Y yo di Grandes voces Y viendo que yo Alzaba la voz Y gritaba Dejó junto a mí Su ropa Y huyó Y salió Y ella Puso Junto a sí La ropa De José Hasta que vino Su señor A su casa Entonces le habló Ella Las mismas palabras Diciendo El siervo hebreo Que nos trajiste Vino a mí Para deshonrarme Y cuando yo Y cuando yo Alcé Y grité Él dejó Su ropa Junto a mí Y huyó Y sucedió Que cuando Oyó el amo De José Las palabras De su mujer Le hablaba Diciendo Así me ha tratado Tu siervo Se encendió Su furor Y tomó Su amo A José Y le puso En la cárcel Donde estaban Los presos Del rey Y estuvo Allí en la cárcel Pero Jehová Estaba con José Y le extendió Su misericordia Y le dio Gracia En los ojos Del jefe De la cárcel Bueno Vamos a desmenuzar Esta historia Es muy conocida La historia Hasta Disney Hizo una serie Hace años atrás De José Tremendo Dibujo animado Mostrale eso A tus hijos Muy lindo Muy apasionante Él hace bien Su trabajo Se gana La confianza De su amo La esposa Potifar Las cosas Sexualmente Él resiste La tentación Y escapa De ella Ella lo denuncia Con su marido Y este Le mete preso En tres palabras Resumimos Toda su vida Con su amo Y vemos Cómo Pudo haber estado José Vamos a mirar Cómo él pudo haber estado Emocionalmente En el instante De la tentación De su mayor tentación José estaba solo Pasaron ya varios años De su esclavitud Fue traicionado Por sus propios hermanos Un buen motivo Para amargarse la vida Vivió una vida De esclavitud Lejos de su hogar Lejos de su familia Lejos de su cultura Lejos de su idioma El desconsolado Pensamiento De pensar Que habían muerto Dicen los soldados Que son secuestrados Por el enemigo Y por muchos años Por ejemplo en Vietnam Diez años Quince años presos Dice que Lo peor Que le pueden hacer O una persona secuestrada Es que Le den por muerto Porque a ella Ha perdido toda esperanza De búsqueda La sensación De saber Mi papá Mi mamá Mi esposa Mi hijo Creen que morí Y estarán llorando Y van a sufrir Y van a rehacer su vida Y después de diez años Le rescatan Y encuentra Su esposa casada Con otro hombre Con otro hijo Sus hijos Ya en otras cosas El mundo continuó Ellos pararon Dice que es Eso mucho más Desconsolante Que cualquier prueba Que haya pasado Es importante Este detalle La habían dado Por muerto Porque la túnica De José Cuando lo vendieron Para lo que nos Conte la historia Dijeron Que vamos a hacer Le vendimos a los esclavos Que le decimos a papá Y bueno Matemos un cabrito Derramémosle sangre Y digámosle Que es la sangre de José Y le llevaron A su papá A decirle Mira papá Murió José Que terrible El papá Llora desconsoladamente No quiso ser consolado Dice Y sufre durante Trece Largos años Hasta el reencuentro Creyendo que su hijo Había muerto Nadie le buscaría A José Nadie No tenía iglesia José No tenía hermano En la fe José No tenía Biblia No tenía esperanza No tenía nadie Que le aliente O que le diga Que estaba haciendo Bien las cosas Fuerza José Como hoy Yo a lo mejor Tenemos Nadie le podría Haber dicho Mantenerte fiel A tu Dios A tu moral A tus principios Dios permite Esto con un propósito Nada Nada Sufrió mucho Cualquiera podría decir Y por mucho menos De esto Que José Tenía derecho A enojarse con Dios Estamos no de acuerdo Como hoy Yo a veces Nos hemos enojado Por mucho menos Que esto Y como que Eso nos da Nos da el derecho A hacer lo que nosotros Querramos Total Dios no falló Porque Dios No le va a fallar A él Y Una mujer bellísima La seduce Nadie valora Su integridad Nadie valora De él Su moral Nadie Lo hubiera cuestionado Si él hacía Lo que iba a hacer Ni siquiera Lo hubiera notado Él tomó Una decisión Y cuando La esposa Potifar Le tienta Él estaba En ese nivel De soledad física Emocional Y espiritual Estaba en una edad Viril Joven Posiblemente Con muchísimas Necesidades emocionales Espirituales Y sexuales Porque era ya un hombre Un hombre de veintitantos años La mujer tendría Que haber sido Bastante atractiva Como para que Satanás Le use como carnada Para José Él era jefe De los esclavos Miren esta película La esposa Potifar Era la ama De los esclavos El marido No estaba Por lo tanto Ellos podrían haberse Puesto de acuerdo Y decir Mira ¿Quién se va a atrever A denunciarnos? Yo soy La esposa del amo Vos sos el jefe De los esclavos En primer lugar Los niños Nos miran los esclavos Los esclavos Tenían que caminar Vista al suelo ¿Qué esclavos Iba a animar A denunciar A la esposa Y al jefe? Ellos tenían que mirarse Y decir Pero este está loco Le decapitaban Nadie hubiese O sea Era absolutamente Segura De la posibilidad De que él Se consuele Teniendo al amante Cuando el hombre Viajaba por larga distancia Fiesta en la casa Venía Todo normal Y así sucesivamente Por lo menos Tenía una escapadita Él De tanta soledad Y ella Vaya a saber Que carencia A lo mejor Tenía también En su corazón Tenía también Pasado un buen momento Con su amante Que tenía ahí En su casa Todo estaba Predispuesto Para ello Sin embargo José Dijo ¿Cómo yo haré Este mal Tan grande A mi Dios? ¿Cómo yo traicionaré A mi amo Y cómo yo Te voy a deshonrar A vos? José Tuvo tres motivos Para decir Esto no puede Seguir así Primer lugar A alguien Que me confió Tanto No le puedo Traicionar Segundo Te respeto A vos Aunque vos No te respetas A vos misma Y tercero Dios Me está mirando Ese Dios Que le abandonó Entre comillas Ese Dios Que estaba Desaparecido Ese Dios Le fue fiel Y su mayor estímulo Para no pecar Y serle fiel A Dios Fue ello Yo me pregunto Algo nomás También A pesar de Tanta Falencia En Jacob ¿Qué tipo De educación Tuvo que haber Recibido José Para tener Tanta firmeza En sus convicciones? A veces Nuestro hijo Con Biblia Iglesia Testimonio Aliento Ayuda Ni 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 Mu Con las cosas Del Señor Pero este Con toda la adversidad Dijo Yo estoy firme Denota entonces Que el problema No está afuera El problema Está adentro Es nuestro corazón El problema Vos me pueden decir Me decepcionaron Me traicionaron No quería Y esto Y todas las quejas Que yo te voy a decir Tienes razón Pero al último Al último Al último Es nuestro corazón El que sopesa Todas las cosas Ahora El verso 39 12 Se ve a la mujer De Potisfar Quiero un poco mirar El verso 39 12 Dice Y ella le hació De su ropa Diciendo Duerme conmigo Le tomó De su túnica Y él solamente Quiso zafar Y hizo así Un forcejeo Y dejó la túnica Y corrió Con su ropa interior No sé cómo habrá sido eso Pero el punto es que quedó Ahora Algo curioso Que investigué Y encontré Según la tradición hebrea Es la tradición No es la Biblia Pero es la tradición De ellos La mujer De Potifar Que no aparece En la Biblia Se llamaba Suleika Suleika Dice que es un nombre Muy común en el Brasil Suleika Y dice En la tradición hebrea Que ella era Una de las mujeres Más virtuosas De Egipto Pero que cuando Vio la belleza De José Ella fue afectada En su carácter Perdió el dominio propio Y fue esclava De sus pasiones ¿Qué me habla De esta curiosidad Que encontré? Esto me muestra Que tenemos que estar atentos Y nunca confiarnos Si fuera cierto Esta tradición Dice la Biblia Me vino en mente El que cree Estar firme Mire que no caiga A veces Que le advertimos Nosotros a la gente Cuidado con esto Cuidado con aquella Cuidado con aquel Y nos confiamos No, para mí eso No, no Y ahí está Una mujer virtuosa Cayendo en un grado De inmoralidad tal Porque dice que Le afectó su carácter La belleza de José O sea que Le hizo temblar todo Lo bello que era José Ahora En un instante Satanás puede tomar Ocasión de nosotros Y destruir Lo que más vale la pena En nuestras vidas Nuestra familia Nuestra integridad Nuestra dependencia De Dios Etcétera Pero volvamos La mujer de Potifar Usa que cosa Para acusar a José La túnica de José Que notable Que es la segunda vez Que alguien usa La túnica de José Para cubrir su pecado Miren La primera vez Fue cuando Su túnica Mancharon con sangre Sus hermanos Para decirle a su papá Murió tu hijo Muerto por una bestia Y con esa túnica Quisieron tapar Su pecado De haber vendido A su hermano a Egipto Nuevamente vemos Como se usa La misma túnica de José Para tapar el pecado De inmoralidad Que ella iba a cometer La túnica Significaba Primogenitura Pero también Significa testimonio Porque es lo que nos cubre Y mucha gente Va a querer usar Tu testimonio Integridad Para avalarse Tras tuyo Para poder justificar Su pecado No te descuides No te descuides No le des pie Al enemigo En ningún área De tu vida Porque donde menos Esperás Satanás puede tomar Ocasión Y esa es la historia De todos Pastor era una pitada Nomás Cinco años Pueba bajo un puente Lleno de clavos O sea de agujeros En sus brazos Pastor Era una cuestión De pedir la amistad Nomás por el febu Ella era mi novia Hace veinte años atrás Para estar encamada Con una mujer En algún motel Y estar destruyendo Tu familia Después de meses Es un instante Nomás esto Yo siempre le digo A los muchachos Esto y yo digo por mi Yo no soy Superman Ni vos tampoco Sos Superman El hombre de acero No Todos somos vulnerables Y desde el momento En que vos te confías Es el momento En que empezaste a perder No te desanimes ¿Cuánto nos luchamos Con el desánimo? Esa es una brecha Que le damos al enemigo Y si te desanimas Y yo soy muy Muy práctico Hay veces me dicen Hermano Estoy depre ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy depre? Me iba a quedar en casa Toda esta semana Bueno Puedo quédate a orar Tírate a orar A leer la Biblia Pedí que alguien Vaya a visitarte Habla de Dios No te vayas a quedar depre Mirando la tele Ociosamente O caminando por ahí No Porque la ociosidad Es muy peligrosa Hermanos Y todos tenemos Nuestro tiempo De Como vamos a decir En nuestro idioma Acairó Ya me piché Ya percure mucho Basta Y como que te da Un derechito A hacer algo Que Que vos nunca Haces Y todo Haces Y todo está bien Y yo no Y por qué yo no Y ahí empieza Tu argumento ¿Entendés? Así fue también Hay veces que dice uno Yo soy el que nunca Levanto la voz En esta casa El caso de la mayoría Pero un día explota Y explota Y explota Por todo el año Y por todo lo que nos explotaban Los otros 10 miembros De la familia Y embarró toda la cancha Porque se dio su derecho Así también En todas las áreas De la vida Ahora Con respecto al amor De la esposa De Potifar Por José Dice que ella estaba Apasionada Ondubilada Por José Hablando nuevamente En nuestro idioma Oraní Iñacaba ahí O sea Se enamoró Le perturbó No entró en razón Le amó Le deseó La acosó Constantemente Él no quiso ¿Y qué ocurrió? Le odió Con la misma intensidad Con que le amó Y es que quiero decirles Algo muy interesante Porque hay otro ejemplo Bíblico El de Amón y Tamar Amón y Tamar Eran hijos de David Medio hermano Y Amón dice que estaba Recontra enamorado de Tamar Pero dice que Tenía fiebre de amor Fiebre así En cama Termómetro en la boca No sé si alguien Llegó a ese nivel A mí no me ocurrió nunca A usted nunca le ocurrió Tenía fiebre Pero se enfermó de amor Dice Vamos a tomarlo O sea Tan fuerte Era su corazón O sea Su estrés Por la pasión Que tenía Hacia esa chica Tamar Que no soportó Y se enfermó El tipo Y dice que Le llamaron Por una Le engañaron A Tamar Le trajeron Una historia Mío larga Termina abusando De ella Le viola a ella Y dice la Biblia De una manera O sea Muy curiosa No lo vamos a detener ahí Pero en 2 Samuel El 13-15 Dice que Amón Luego de tener Relaciones sexuales Con Tamar De hacer lo que Lo más que querían La vida Y lo que a lo mejor Le iba a llevar A la plenitud máxima Dice que Le aborreció Amón a Tamar Tanto o más grande Que con el amor Que le tenía Y le había amado Esto que significa Gente Y lo que a mí Me habla Dios Esto va para los jóvenes Que Ay llegó el amor De mi vida Tiene 17 años Y el otro 15 No No es el amor De tu vida Vas a tener 10 Amores de tu vida Amón no te preocupes O aquel hombre o mujer Que diga Este tiene todo Lo que mi pareja No tiene Gran engaño Porque por algo Ya le deja a su pareja También Está podrido el Y vos crees Que encontraste La joya No es así Vamos a ser razonables Miren El amor Sincero Y puro Siempre Seguirá amando Atende Es lo que te digo Pero el amor Pasional Como la que Vemos acá Ese amor Pasional Químico Te puede traicionar Porque así Como dejaste Todo por él O ella Por el amor Que le tenía Al año No le puedes ni ver El amor Lacivo El amor Egoísta Solo busca Su placer Así como viene Seba Y yo me imagino Que luego de huir Y soportar Una tremenda Tentación Ya se acuerda Usted Todo el contexto Huye Zafa Una cosa Tenemos que entender Tuvo que haber sido Una tentación Para José O si no No tiene sentido Me explico Él huyó Él tenía una lucha Pero de acá a la luna Te aseguro ¿Qué ocurre? Se va A su habitación Y yo me imagino Satanás Se sienta Y al mismo tiempo Va Y se sienta Con Con su leica Si es que así se llamaba Y le dice Mira lo que te dice Este muchacho Despreciarte a vos Una vergüenza Esto tiene que Tiene que pagar caro Y al mismo tiempo Satanás El otro le dice Ahora Satanás Dios te va a premiar Tan fiel son En todo Segurante Dios Te va a premiar Ya es hora Sé cuántos años Estás sufriendo A la cárcel El premio de Dios Pero vende Pero sabe Que dice el versículo 21 Pero Dios Estaba con José Y en este capítulo Que es el capítulo Más duro de José Que en este caso Es No es sexo solamente Soledad ¿Quién se siente solo? No reconocimiento Difamación ¿Quién se siente difamado? Traición Injusticia ¿Quién cree Que está pasando Injusticia? No es solamente Sexo acá Vamos a mirar bien ¿Sabe qué dice el Señor? Ocho veces En este capítulo Dios Estaba con él Si en algún capítulo Vos no le veías a Dios Obrando como uno Querría que obre Es en este En ese capítulo Dice ocho veces De una u otra manera Dios estaba con él Y te voy a decir De manera sencilla ¿Lo tomas O lo dejas? Yo estoy convencido Que Dios me puso Esto en mí Para decirle a alguien Esto hoy No sé tu situación No sé tu situación Tendrás todo el derecho A quejarte No entenderás Lo que estás pasando Sea lo que fuera Y a lo mejor Estás convencido Convencida Que Dios No está contigo Y hasta tu fe Tambaleó Diciendo ¿Y qué es lo que Yo creo? ¿Qué es lo que Al final Es todo lo que Yo creo Si no veo El resultado? Yo te vengo A decir hoy En el nombre De Jesús Que a pesar De tu situación A pesar De tu flaqueza A pesar De tu debilidad Dios está contigo Aunque vos No veas Y Él está Obrando por vos Esto te lo digo De parte de Dios Y si querés creer Tomalo Dios está contigo En el lecho De enfermo En tu soledad En tu negocio Que no se inauguró Todo el día Una sola venta En tu lata Vaca y con galletas Que es lo único Que tenía para comer Si fuera tu caso En tu marido Que se fue O en tu esposa Que se fue O tus hijos Que no regresan Dios está Contigo Aunque vos No lo veas Aunque vos No lo sientas Y atendés Aunque vos No lo creas Porque por eso Es su fidelidad Yo permanezco fiel Aunque Vos me seas infiel Dice el Señor Así que eso Te lo digo En el nombre De Jesús Porque de verdad Esto es espiritual Dios Está contigo Va a la cárcel Muchos años más Como que Satanás Diga Si no logra Hacerlo pecar Por lo menos Le va a quitar Su libertad Y ocurrió Le quitó Su libertad Pero La voluntad De Dios Siempre prevalece Por encima De La De la Estratagema Del enemigo No sé Ahora me pongo Del lado Del victimario No sé Si traicionaste No sé Si fallaste No sé Si enfermaste No sé Si fuiste Victimario De dolor Ajeno Y el tuyo Propio Pero Dios Pero Dios Está por encima De lo que Satanás O vos mismos Pudieron haber decidido Esa es su gracia Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Porque como vamos a ver El cierre Este tiempo Dios siempre tiene Una oportunidad Para todos Y dice Sorprendentemente Dios estaba con él José no lo veía Él no tenía El panorama completo Él estaba viviendo Solo algunas páginas De su libro De su historia No lo sabía Pero Dios estaba con él Así también Hoy Dios está con nosotros Tenemos que entender esto Dios estaba con José Tanto En el palacio Como en la prisión Dios no es que está contigo Cuando vos estás bien Y cuando vos estás mal Te abandonó Al contrario Ahí lo que estuvo contigo Como ese cuadro Que suele haber En las casas Donde En la playa del mar Se veía Cuatro Pisadas O sea De dos personas Y en un momento Una sola pisada Y en otro momento Cuatro pisadas Y era la historia De la vida De un hombre Que fue al cielo Y se percató De que había Cuatro pisadas En sus buenos momentos Pero había solamente Dos pisadas Las suyas Nomás En sus malos momentos Y el hombre Le cuestiona A Dios Y le dice En este poema ¿Por qué En los peores momentos De mi vida Me dejaste solo? Solamente En los buenos Estuviste a mi lado Y Dios le dice En los buenos momentos Ves dos pisadas Porque yo estaba A tu lado Y en los malos momentos Ves una sola pisada Porque vos estabas En mis brazos Esos pies Son míos Esas huellas Son mías Y es así Aunque No creas Aunque revientes Es así Dios está contigo Ahora En el hospital O en el cumpleaños Está en el palacio O en la cárcel Dios está contigo Una verdad bíblica Que no se ahoga Porque uno no crea Ahora A vos te conviene creer Porque vas a entender El propósito de Dios En tu vida Y no vas a sufrir tanto A lo mejor Vas a tener un consuelo Y vas a tener la fe Que mueve montañas En el capítulo 40 Ya en la cárcel Dos hombres El copero Y un panadero Tienen sueños Lo hago rápido De él Él Tiene la revelación De que soñó Uno y otro Y le dice al copero Dios te va a restituir En tu lugar de trabajo Y al panadero Le dice Vas a morir Y ocurre A él le cuelgan Al copero Le llevan Y le dice Acordate de mi copero Cuando esté frente al rey Por mi causa Estoy acá injustamente Va al copero Cuando no Se olvida de él Pasa dos años Y tiene el El faraón Tiene el famoso sueño Las siete vacas gordas Siete vacas flacas Y él dice Me perturba este sueño Y ahí se acuerda al copero Y le dice Hay un hombre Que adivina sueños Está en la cárcel A mí me adivinó Al copero también Al panadero también Le manda a traer al faraón Ya conoce la historia Le cuenta sueños Siete vacas Gordas Que salen del río Que pastan Siete vacas flacas Que salen del río Le comen A las siete vacas gordas Y siguen siendo flacas Yo creo que estamos Por lo que veo Y estamos entrando A nivel económico En Paraguay Estamos en un tiempo De vacas flacas Empezando Según lo que la gente Me dice Por ahí los hermanos Comerciantes No hay plata Podría llevar adelante Desde ahora No hay diez años Que no sé Porque él tenía 30 en ese momento Dios le formó Para ese instante Hay veces Que nos preparamos Toda la vida Para un instante Eso saben Que dijo Winston Churchill El líder que llevó adelante la derrota del nazismo Era un hombre depresivo En 1933 le atropelló un auto, casi murió Le dijo a un pastor que para algún propósito muy especial Está en este mundo Era un hombre alcohólico Todo el día lloraba Y vos dirás, es un débil Pero cuando le pusieron a él como primer ministro Él lideró nada más y nada menos que la victoria de la Segunda Guerra Mundial Y él decía, no sé cómo, de alguna manera Sé que Dios me había preparado toda mi vida para este momento Dios nos está preparando para momentos muy importantes de nuestras vidas Somos como aquel hombre que el Señor le dijo Es una parábola, no está en la Biblia, pero es muy gráfico Empujame esta roca, le dijo a un flaquito, enclenque Cuando vos empujes esta roca, yo te voy a bendecir Y empujas la roca todos los días, pero no podía Porque era una roca imposible, pero imposible Vos hacelo, empujó, empujó, empujó Años, no podía mover Hasta que el frustrado le dice Me pedí que haga un imposible Pero no se da cuenta que ya tenía musculatura Todo formada a las espaldas, a los brazos Y ahí Dios le dice, vení acá, parate Y agarra una roca enorme y le pone Esta es tu bendición, le dijo a un hombre Y le da Una bendición que no iba a poder soportar con la musculatura anterior Durante todo ese periodo Dios le estaba preparando Para tamañas bendiciones Porque ¿sabes qué pasó con José? Dios le dio una gran bendición ¿Amén o no? Después ¿sabes qué? Le dio una gran responsabilidad Pero las grandes bendiciones son grandes responsabilidades Y para llevar adelante grandes responsabilidades Hay que tener un carácter formado Formado Hay cosas que si a lo mejor Dios te da ahora Vas a fundirlo en seis meses Pero si después de pruebas Y de la experiencia de vida Entre diez años te lo da Lo vas a administrar Dale un millón de dólares A un mitad y de diez años Te va a calcular cuántos chicles El caramelo puede comprar por eso O figurita Dale a un hombre serio De cuarenta años Equilibrado ¿Verdad? A ver lo que te hace Te va a convertir en diez Después de un tiempo Así que En lo que tardes anillo En entrar en tu dedo Es el tiempo en que Dios puede tardar Para quitarte De una situación de años de prueba y lucha Solo necesita un instante Pero la formación Para estar preparado Para ese instante Puede durar años Depende de la magnitud De la responsabilidad Que Dios te va a dar Grande bendición Implica grandes responsabilidades Y grandes responsabilidades Implica grandes sacrificios Y si estás pensando en pruebas Pasando por pruebas ¿Quiénes están pasando por pruebas? Ah Dios te está formando Para algo poderoso Y algunos que levantaron las manos No sé por qué pruebas Estarán pasando Pero yo les conozco Y ya vi lo que dice En su vida anteriormente ¿Y por qué no lo va a hacer de vuelta? Por supuesto que lo va a hacer de vuelta ¿Cuántos ya descubrieron Que un mal momento No era el final de nuestra historia? Yo antes creía Que ese era el final de mi historia Cuando tenía 17 años Una vez por lo Me sorprendieron un día en la escuela Y pensé que Literalmente me moría La vida no tenía sentido para mí ¿Qué es hoy con la responsabilidad Y los problemas que tenemos? Entonces uno madura Ahora Alguien podría preguntarse algo ¿Cómo es posible Que un faraón hiciera Que un prisionero hebreo Tuviera ese nivel de autoridad Sin siquiera Haber corroborado Que se cumpla o no Su profecía? Sencillo es Proverbio 21 1 Esto Amén Proverbio 21 1 Le dedico a muchas personas Miren lo que dice Claro Acercate a un cristiano Y abrí tu Biblia Proverbio 21 1 Este es para mí Un versículo clave Dios hace la obra Dice Como los repartimientos De las aguas Así está el corazón Del Rey En la mano de Jehová A todo lo que quiere Lo inclina Dios es el que tiene El control de las personas Dios es el que va a inclinar A lo mejor pasamos Por pruebas y situaciones Difíciles Pero al final Dios va a inclinar El corazón de la gente Para hacer Su voluntad A favor tuyo Aunque vos no lo entiendas Así va a ser Créelo Escuchen El nombre de José Que le cambió de José Es Zabnatpanea Que significa Salvador del mundo O en otros Casos Traducen como Dios habla Y él vive Ahora Vamos a mirar Cómo estaba el corazón De José Escuchen gente linda Y acá voy a hacer un resumen Porque ya no tengo tiempo Me queda todavía Una página y media Pero bueno Acá me quedo Se le levanta Escuchen esta película Miren Se le levanta Él como Segundo después faraón ¿Qué hace el faraón Cuando levanta Un alto funcionario A su nivel? Una gran fiesta Donde Presenta De manera protocolar Y solemne El segundo Después Él en el reino José sentado Dice que le mandan Bañar Le Rapan Le ponen Todas esas pinturas Como los egipcios Tenían Sus ropas de oro Al reo Le ponen ahí Y el faraón Que era un dios Hecho hombre Anuncia Su decisión Vienen Todos los gobernadores Una fiesta Pero en serio Vienen Vienen Todos los líderes Vienen Todos los sátrapas Vienen Todos Todos Entre ellos ¿Quién estaba? Su jefe de guardia Su jefe de seguridad ¿Quién? Potifar Un hombre justo ¿Por qué justo? Porque él seguramente Como tú ¿Cuántos son casados acá? ¿Verdad que le conocemos A nuestra pareja? Bueno Este le conocía A su pareja Porque Si creía Le decapitaba Le mandó nomás A la cárcel ¿Qué voy a hacer? No puedo Pues no mandarle A la cárcel Si mi esposa Le denuncia ¿Cómo me voy a quedar yo? Entonces tengo que hacer Algo forzadamente Y José sentado Y yo me imagino La fila así De todo lo funcionario Como cuando un presidente ¿Verdad? Se va Y le entregan Las credenciales Los embajadores Le saludan Mi esposa Y le saluda ¿Vieron cuando llega Una autoridad? Yo me imagino La fila O sea Antes cuando le iba a tocar Le decía A la esposa Potifar Vamos a tratar al final Al fondo Cuando le iba a tocar Vamos Mirá el desastre Que marmata Antes se discutían Ahí en la fila ¿Cómo hacía? José podía haber dicho Ah mirá Su leica y Potifar ¿Cómo están? Guardias Más de uno de nosotros Diría Qué rico Cuando llega La venganza La fila No dice Absolutamente Nada Y según Los teólogos Y el sentido común Podemos entender Que viendo El carácter De José Viendo Lo que él Representaba Y ya que la fila No hizo Ni una salvedad ¿Sabes qué pasó? Potifar Su leica ¿Cómo están? Potifar Gracias por esos años Que me acogiste En tu casa Su leica Adelante Muy amor Permiso El siguiente Ese es Cristo Le pudiste haber Embromado la vida Él siempre Como dijo Esta semana Dijo una persona Que me encantó Los que están en la noticia Van a saber de qué hablo Ante una ofensa Tan grave Que recibió Dijo Me refugio en la oración Y ofrezco la otra mejilla Ese es el carácter De Cristo Ese es el carácter De Cristo Y esa es la oportunidad Que Dios te da Nuevamente hoy Ahora Te termino la historia Se casó Con una Pagana Cristo se casa Con La iglesia Que es gentil Es otro tipo de Cristo Tiene dos hijos ¿Cómo le puso El nombre de su hijo? Del artista De modo al momento Manasar Manasés Y Efraín ¿Sabes que sin Manasés Dios me hizo olvidar? ¿Sabes que sin Que Efraín Dios me fructificó En la tierra De mi aflicción Como Él bendijo A sus hijos No es que Le trajo amargura Esta tierra De De M Acá sufrí Nadie nunca Me valoró Todas las quejas A lo mejor puede surgir De un corazón Normal No Manasés El primer bebé Dios me hizo olvidar Bueno Vamos a mirar Un versículo Génesis Y acá vamos a terminar Porque quiero orar Por ustedes Capítulo 41 51 y 52 Dice Y acá termino Y llamó José El nombre del primogénito Manasés Porque dijo Dios me hizo olvidar Todo mi trabajo Y toda la casa De mi padre Y llamó el nombre De su segundo hijo Efraín Porque dijo Dios me hizo fructificar En la tierra De mi aflicción Dos cosas Para terminar Uno Hace poco Hace poco escuché Que dijo Un gran apologista Cristiano Llamado Rabí Zacarías Tomando las palabras De Jesús Y dijo Una cosa muy peligrosa Es tener oídos Y no oír Y Jesús dijo La parte positiva El que tenga oído Oiga Lo que dijo El apologista Fue esto Que peligroso Es aquel Que no escucha Lo que otros Le dicen Y en este caso Lo que Dios No habla Nada es más peligroso De tener oído Y no oír Yo quiero creer Que hoy acá Hay gente Que tiene oído Y oye En primer lugar Este es el carácter De tu Dios Un Dios De perdón Y de amor Y de restauración José restauró Y llamó A todos Aún a los que Le perjudicaron Como su leica Y segundo Vos tenés Que apropiarte De esto En fe La circunstancia Que estoy pasando Aunque sea En valle Sombra de muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás conmigo No es fácil Le dije a esa mamá Que se fue ahora Al hospital Yo también Soy papá señora Aferrate De nuestra fe En este momento No es fácil Pero vos Tomás tu decisión Vamos a creerle A Dios Contra toda Circunstancia Porque Dios Tiene el control De todo Aunque no lo Entendamos Y con esa Actitud De humildad Vamos a salir Entre un rato De acá A ir a pelear Nuestra batalla Y afuera Porque un día La ves Y Dios No va a sostener Porque la obra Que él empezó Él la va a terminar Amén hermanos Bueno Quiero hacer ahora Algo rápido Porque tengo que Despedirles Porque quiero orar También por muchas Personas ¿Quiénes son Aquellas personas Que hoy dicen Vine por primera Segunda O tercera vez Pero yo realmente No le tengo a Cristo Como mi Salvador Si hay una persona así Que diga Yo necesito Arrepentirme En mi pecado Necesito estudiar La Biblia Necesito que la gente Ore por mí Alguien que ore por mí Necesito tenerla a Cristo Yo le invito Que ahora mismo Se pare Por favor Y pase acá adelante Adelante señorita Muy bien Adelante varón Amén Venga Adelante Un poquito más acá querido Bendiciones Bienvenida Acá por favor Caballero Al lado de la señorita Mirándose Bienvenidos Muy bien Bienvenida señor Bienvenida ¿Alguien más? Si hay en arriba Tiene que pasar Ahí pasó otra señorita Acá por favor Gracias ¿Alguien más? Ya se están bajando Algunas personas Ahí viene esa señora Adelante Vamos a acompañarle A esa dama Miren un poco Bienvenida señora Dios la bendiga Alguien más Alguien que no tenga vergüenza Y diga Yo necesito de Dios Ahora mismo Esta es la oportunidad No quiero dejar pasar Este tiempo Amén Adelante caballero Venga Sin vergüenza Sin ningún tipo de vergüenza Amén Bienvenido Bienvenidos Estoy esperando Más alguna persona Que se ha parado No sé si Se bajaron para venir O que era Pero necesito Saber si hay alguien más Y vamos a orar Y luego vamos a orar Y vamos a retirarnos A este lugar Muy bien Increíden sus rostros Por favor Damas y caballeros Que han pasado Díganle señor Jesús En esta mañana Díganlo audiblemente Vengo ante ti Reconociendo Que he pecado Y apelo a tu gracia Y apelo a tu gracia A tu perdón A tu misericordia Señor te abro mi corazón Para que tú entres en él Y seas el señor Y seas el señor de mi vida Con tu sangre Arramada En la cruz del calvario Limpia mis pecados Renuncio A satanás y sus obras Y recibo Tu Espíritu Santo Que me guíe A toda verdad Amén Amén Déjame un aplauso A esta gente linda Vamos a tomar tu gato Por favor También si pueden venir Los intercesores Para ayudarme Venga hermana Maritera A morar Quiero hacer algo Vamos a ponernos en pie Toda la iglesia Por favor ¿Sí? Quiero bendecir tu vida Y vamos a orar Después por la No se olviden Llevar el nombre Miguel El nombre Soledad Para orar y guerrar Quiero contarle Y voy a testificarle También estuvimos orando Por Iván Es un reconocido Director técnico Su suera se congrega acá Estuvimos orando Corazón abierto La abrieron 40 años Tremendo Si 90% Si no es No estoy viendo Al tanto Pero creo que ya está En su casa Así que Está en su casa Me confirman Perfecto Ese es también El resultado De la oración De todo un pueblo Por una persona Que necesitaba Y que así sea En la historia Ya no soy Un esclavo Del temor Yo soy Hijo De Dios De Dios De Dios De Dios ¡Gracias!